Así como los bienes personales y la comodidad. La diosa del amor rige las relaciones románticas, el matrimonio, las asociaciones empresariales, la arte, la moda y la vida social. También está asociada con el elemento metal, el oro, que es inflexible, fuerte y persistente. Señorita Rosa Nathalie Calderón. Muy bien, señoras y señores, el aplauso por favor.